qué pasó ahora en el eclipse en el eclipse fue un día muy muy cabalístico el 8 de abril yo a mí me dolió la cabeza saliendo de aquí se sentía un viento muy tétrico muy 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 misterioso al día siguiente el día 9 de abril también en la mañana aquí en la ciudad de méxico se sentía así como que algo va a pasar algo viene dije dios santo perdónanos o sea en tus manos me pongo señor porque ahí te das cuenta que el ser humano no es nada ante la naturaleza no la verdad y este eclipse es un eclipse de agua o sea que vienen los huracanes más fuertes de la historia de la vida los huracanes que van a dominar completamente el agua en estos sentidos y eso nos va a marcar la historia como ya vimos ella está con nosotros mi querida muy evidente que nos viene a platicar sobre la tormenta tropical ver el buenas tardes y cómo estás qué impresión qué impresión toñito al ver a muy evidente el personaje que da las clases da la predicción tan precisa y te da el porqué por el eclipse solar del 8 de abril eso fue grabado el 9 y te dice que el eclipse va a ser un eclipse de agua que vienen los huracanes más fuertes a méxico y así es gracias a dios estamos bendecidos por la virgen de guadalupe el pueblo azteca y el pueblo de eeuu y que van a ser mínimas las las consecuencias de este huracán ver que llegó a categoría 5 es atípico es casi nunca pasa esto y que ahorita está pasando por mérida saludos a la gente hermosa de yucatán de mérida de cancún va va a salir completamente este día del de la península llega al golfo y llega a ser otra vez categoría 2 o 3 lo que pasó ayer en la isla del padre la carta del juicio que unos este tiburones de cola negra atacaron a una familia y te das cuenta que los animales estás en su territorio pero ellos presienten es igual que los sismos que los los perros empiezan a ladrar los los pájaros empiezan a mover antes de temblar que también se visualiza un sismo próximamente en estos días porque es el mes del sismo en julio aparte de este huracán que llega directito a galveston a corpus christi lo que es la isla del padre houston hay que ser conscientes que va a llegar a categoría 2 o 3 pero eso no es nada es el es el año de los huracanes y del agua ya les había comentado gracias a este eclipse no somos nada ahí lo comentamos evidente el personaje lo hablo en tercera persona porque es una creación completamente espiritual y que viene un huracán todavía más fuerte para mediados de septiembre o últimos que se visualiza de nombre de hombre este muy fuerte que ese si va a llegar todo el atlántico va a pasar cuba parte a la mitad cuba llega a miami y va a ir directito otra vez a texas nuevo león y tamaulipas pero recordemos cuando te viene algo muy malo después te viene algo muy bueno que viene de bueno viene cosas buenas para méxico en cuestiones de económicas viene una estabilidad increíble en cuestiones de progreso veo a méxico brillando como nunca va a ser uno de los mejores países en los próximos años y que nos dice que vienen cambios positivos en todos los sentidos después de que te viene algo muy malo te viene algo muy bueno es una ley divina y la carta de la estrella nos está diciendo que viene una estabilidad económica y que recordemos que el 7 el 7 de julio este domingo es el día del dinero es el día de la abundancia hay que hacer el ritual de la abundancia los signos que van a traer la suerte es aries cáncer leo capricornio y acuario esos cinco signos van a traer doble suerte rápida en cuestiones de dinero en cuestiones de sacarse la lotería con su número mágico 06 21 y 33 el color el rojo intenso y el blanco y que estamos diciendo que el día domingo 7 de julio 7 del 7 la carta de la estrella nos está dando la oportunidad de tener una casita propia hay que tener un cochecito de tener este dinero en el banco pensar el dinero Toñito pensar que tenemos el dinero la abundancia decirle sí a la felicidad y que estas cosas fenómenos naturales como el huracán estamos preparados para eso y salir adelante como pueblo azteca que somos y tan fuertes y que eso nos representa muy siempre el mexicano sale adelante entre las adversidades sí y eso me encanta porque el mexicano sabe salir adelante pero tenemos una mala noticia se ve la cárcel se ve la prisión y que la carta de las devastos nos dice que carlos alcedo que ahorita está una polémica total del cruz azul pobre cruz azul por eso le le pasan mil cosas que acaba de hacer una declaración su mamá que lo hace antor intelentual de lo el homicidio de su hermana pero aquí lamentable puedes tú decir misa pero hay una línea de investigación pero la carta me dice que uno de sus primos una de la familia de él junto con la esposa están pisando la cárcel o van a llegar a pisar la cárcel en las de la peor y exactamente moni pues muchísimas gracias gracias por esta información gracias también por hablarnos del huracán y hay que cuidarnos entre todos moni muchísimo hay que protegernos hay que cuidarnos darnos la mano como buenos mexicanos y latinos el huracán es es una huracán atípico si es un programa especial todos los miércoles estoy con ustedes pero hoy viernes porque la gente tiene que estar atenta preparada y consciente de lo que va a pasar muchísimas gracias estemos por acá los miércoles te vemos también en heraldo digital y bueno vamos a que somos primer lugar en los primer lugar moni estás arrasando con el rating tú muy bien muchas gracias y heraldo digital vayan en otros temas